El expresidente brasileño Luis Inacio Lula da Silva se mantiene como claro favorito para las elecciones de octubre próximo, con un 42,2% de la intención de voto, frente al 28% que obtendría el actual gobernante Jair Bolsonaro, según una encuesta divulgada en el país suramericano. El sondeo fue encomendado por la Confederación Nacional del Transporte CNT a la firma MDA y coincide con todos los publicados en los últimos meses que le atribuyen a Lula el apoyo de más del 40% del electorado y sitúan a Bolsonaro con menos de un 30%. En un escenario altamente polarizado entre los líderes del progresismo y la ultraderecha, la encuesta de MDA muestra en tercer y cuarto lugar de las preferencias al laborista Ciro Gómez con 6,7% y al exjuez Sergio Moro con 6,4%, seguidos de 5 posibles candidatos que no llegan a superar el 2% de las intenciones de voto. Según MDA, los posibles adversarios de Lula suman un 45,3% de apoyo frente al 42,2% del líder progresista, lo que llevaría el pleito a una segunda vuelta necesaria si un candidato no supera el 50% o la totalidad de votos obtenidos por todos sus contrincantes. En el caso de una segunda vuelta, Lula derrotaría a cualquiera de los otros candidatos y si la disputase con Bolsonaro, se impondría con un 53,2% frente al 35,3% que obtendría el actual gobernante. MDA también midió la imagen del gobierno del ultraderechista, cuya gestión fue considerada positiva por un 25,9%, regular por un 30,4% y negativa por un 42,7%. Eso se refleja también en los niveles de rechazo que tienen los dos principales candidatos, que en el caso de Bolsonaro son del 55,4% y cuando se trata de Lula se ubican en un 40,5%.